En su capítulo 18 sobre el 20 Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la Palabra dice de esta manera Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre Ahí estoy yo en medio Esta tarde le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad Por ser parte de los que somos, los que rodeamos la presencia del Señor ¿Qué trae el Señor para nosotros esta tarde? En la mañana, me gustó la oportunidad de oír el primer mensaje Donde hablaba del desmayamiento El segundo mensaje que Dios nos concedió también Es acerca de la fuerza de hacer mensajes También lo oyó, palabras que el Señor nos mandó Para alimentar nuestro Señor Hablaba de las grandes y fieles promesas de Dios De su misericordia Y estando nosotros destituidos Destituidos, venimos a hacer la presencia del Señor Pasos todos Rodeamos la presencia del Señor Para venir a aprender su santa y bendita Palabra Para deleitarnos con ella Jeremías, capítulo 23 Jeremías 23, verso de Amos El 24 ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová En escondidicos Que yo no vea No 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 Dice Jehová ¿Podrá esconderse a alguien de los ojos de Dios? Cuando leía este texto me ponía a pensar Y le hacía un examen a mi vida ¿Podrá esconderse a alguien de la presencia del Señor? La palabra dice Que nadie se puede esconder de la presencia del Señor No No Y no Dice Jehová El cielo y la tierra Cuando leía este texto Me ponía a pensar Si realmente No tenía yo algo escondido ¿Sí? Algo que Dios no pueda mirar Algo que Dios no pueda ver Se ocultará alguien De Dios El salmista David dice que Dios conoce nuestro levantar y nuestro sentar y todas las cosas las conoce Dios. Se podrá esconder de Dios de ninguna manera. Alguien podrá esconder algún pecado en el ante Dios de ninguna manera. Por eso nosotros debemos tener un cuidado en nuestra vida, hacer un análisis de nuestra vida, estar en nuestra vida agradable delante de Dios. O hay algo escondido que retrasa el crecimiento de nuestra vida. Cuando Jeremías escribía este texto, ¿qué era lo primero que llegaba a pensar Jeremías? Es un poco complicado leer la Palabra de Dios porque primeramente tiene que haber una relación en la vida de nosotros para poder extender la Palabra de Dios al pueblo. Para que el pueblo pueda hacerse de la Palabra, tiene que haber un registro en la vida de nosotros. Para poder tener la solvencia y la libertad de poder hablar de la Palabra de Dios. ¿Será que hay un lugar donde Dios no pueda llegar? Dice que Dios ve todas las cosas. Dios, no hay nada que no ve Dios todo. Está delante de Dios todo. Está delante de la presencia de Dios. Ahora, Josué, vamos a leer. Josué, en su capítulo 7, verso 19. Entonces Josué dijo a Cami, Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declara ahora lo que has hecho, No me lo encubra Miren la forma en cómo se acercaba José acá Pero con el hecho que José se acercaba acá Da gloria a Jehová Dale alabanza a Jehová Palabras que llegan a quebrantar el corazón Porque la palabra de Dios es que la palabra es cual En esta carta vamos a hacer un análisis de nuestra vida Hoy llega Dios con su palabra Dice, hijo mío Declárame lo que has hecho No me ocultes nada Miren cómo se acerca a Dios Y cómo se acerca a este José Con una forma a que Acán sintiera el peso de la palabra A que Acán sintiera un remordimiento A que Acán descubriera realmente lo que había hecho Hijo mío, da gloria a Jehová, Dios de Israel Y dale alabanza y declarame ahora Lo que has hecho Y no me lo encubra Acán respondió a José diciendo Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel Así y así he hecho Si eres bueno para declarar lo que hiciste Si tuviste el valor contundente para hacer las cosas También hazlo para confesarlo Declárame lo que has hecho Es sumamente Preocupante Porque en la iglesia Hay muchos que Piensan estar en comunión Y realmente ya no gozan de la comunión Porque han ocultado un pecado Han reservado un pecado Que ya no le da libertad Que ya no le deja acercarse a Dios Y cuando el cristiano ya cometió un error En su perseverancia se nota Ya llega de vez en cuando Ya sus acciones ya son diferentes Cuando se habla de la palabra Ya se retira Pero que bueno es cuando el hombre Llega a confesar realmente La causa por el cual Ya le ha fallado a Dios No hay nada mejor que confesar la verdad Aunque cuesta Cuesta pero es mejor la verdad Es mejor desatar este nudo de una vez Es mejor desatar un nudo porque Cuantos traen un nudo desde hace años Que no han podido desatar Han ocultado el pecado Y el pecado no los deja avanzar Los ha detenido Ya no hay crecimiento Porque el pecado ha inclinado Ese corazón va a hacer el mal Cuantos Tienen escondido el pecado ¿Sabe qué pasaba? Porque acá había escondido En su vienta un manto babilónico Un lingote de oro Dice que el pueblo en el que procedía Caía ante sus enemigos Eso sucede mucho en las asambleas Estaban hace como 15 años En las asambleas Y había grandes problemas Problemas que cada domingo Eran problemas Cada domingo Eran discusiones entre los ministros Un día se quedó Y un pecador Y un pecador Este problema sucedió Hace 20 años En donde había Tanto conflicto Tanto problema que había Pero en esta ocasión Los ancianos Pusieron 15 días de oración Para que Dios nos dara Cuál era el problema En el cual había Tanta discusión entre los ministros ¿Y saben qué pasó? Después de la oración Salió un pecado Y uno ve Y uno ve Cómo hay cortamiento En el domingo Hay cortamiento En el otro Le decía a los hermanos A mí me da pena Porque Estamos mandando Más gente Y uno ve Y uno ve Pecado Pecado Alguien ha escondido Un manto Babilónico Alguien tiene que esconder un lingote de oro Ahí ha puesto su corazón No ha desviado como ya lo sabíamos Te ha desviado de buen camino Y a su caminar dejó la celda En la celda antigua Y su caminar se ha desviado Y por eso muchas veces el cristiano no crece ¿Y sabe cuáles son los más problemas? Que no solo acá estaba enfermo Sino que enfermaba Exponía a su familia Llegaba a exponer a su familia Porque recuerda que en ese tiempo Todo que pegaba También era peor a toda la familia También los hijos y las hijas Sufrían las consecuencias Por el pecado de Acán Hay quienes tienen el espíritu de Acán Y tienen escondido debajo de sus tiendas Pecados ocultos Que hace años O haberse confesado Que hace años Tuvo que haber dado la luz del pecado Pero aún le tienen escondido el pecado Aún tienen escondido el pecado Y es mejor decir la verdad Hay quienes que llegan delante de los ancianos Y dicen Vengan a comunicarles que ya fallece ¿Y qué cuesta? ¿Qué cuesta falla usted hermano? Hay que saber que estaba pensando Cuando sentí a mí A mí me había tomado una cerveza Eso lo han hallado muchos Para una excusa Para no declarar la verdad Es más fácil Confesar algo sencillo Pero dentro de nuestro corazón El corazón le está delatando la falla Que realmente tiene Pero quiere cubrirse atrás De un pecado pequeño Para no sufrir la vergüenza Para no sufrir la duría Y quedarse No importa Quedarse enfermado Por saber cuánto tiempo Llamaron a mano los ancianos Llegaron los ancianos a visitar Los visitaron una vez Dos veces Tres veces Y decían Hermana ¿Y cómo está su vida Delante del Señor? Bien Yo estoy sintiendo al Señor Soy de las mujeres antiguas La que más años ha durado En comunión Delante del Señor ¿Por qué no se cura? Decían los ancianos No sé qué está pasando Es una prueba en mi vida Es una prueba Que Dios ha mandado a mi vida Tres visitas Tres visitas De los ancianos Y ella fue declarada La verdad Es una prueba De los ancianos Le dijo a los ancianos Pasen adelante Solo quiero que entre mi esposo Para platicar con él Entró el esposo Para platicar con él Y le dijo a la mujer Papayito chulo Quiero que me perdones Veinte años Que te sigo infiel Veinte años De infidelidad Tres visitas Tres visitas De los ancianos Y la mujer Estaba bien Pero cuando vio Vio la enfermedad grave Porque Dios Le va a hacer La voz No se va a llevar A la tumba Cuentas claras Amistades largas Son refranes Que la gente dice Que al llegar A entender Que realmente Es el significado Llegamos a entender Que es mejor La verdad Que están ocultando Las cosas Esta vez Acán respondió Digo Verdaderamente Yo he pecado Contra Jehová El Dios Y así Y así He hecho Es mejor Cuando nosotros Lleguemos A Echarnos La carga Encima Es mejor Que usted diga Yo he sido El culpable Yo soy El culpable Porque Él me puede Echarle la culpa Ojo Él me puede Decirle Que me voy De la iglesia Porque Los mensajes Son fuertes No es que El mensaje Sea fuerte Hermano Está llegando A la iglesia Me decía Un hermano En estos días Miren hermano Eliseo Digo Ese es su mensaje Fuerte Lo sintió ¿Por qué? ¿Por qué? Está vivo Está vivo Sí Cuando la carne Ya está muerta Viene el médico Y remueve Toda la carne Muerta Hasta encontrar Su sangre Y cuando el enfermo Ya se queja Del sangrado Que tiene En la operación Ahí ha alcanzado Vida Ahí va Al recibir El antibiótico Que le están echando ¿Ve? Ahí va a sentir Cuando sienta el dolor Quiere decir Que todavía Tiene vida El problema Es que Usted ya no sienta Ahí El problema Es que usted Ya no Ya no tuviera Sensibilidad Sino que Ya no hay Que usted sienta El dolor De la palabra Porque ha llegado El médico Dios ha querido Curar Eso va a suceder Cuando usted Siente a las espaldas Las fallas Que tiene Y no esconda El pecado Como acá En el Señor Debajo De su tienda Quienes se ocultan Porque el manco Validónico Sí Todavía Se lejan Cualquier cosa En la vida Todavía Aparecen En cualquier Lado ¿Sí? Y lo peor Que son los que Trabajan Con los cielos ¿Sí? ¿Trabajan Con los cielos? Trabajan ¿Cómo está Su vida Delante De Dios? No delante 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 De Dios ¿Sí? ¿Sabe qué Aconseja La palabra Llamar Hombres Y mujeres De buen Testimonio No de mal Testimonio Trabajan ¿Sí? Pero Ya lo toman Como que Fue algo Sencille ¿Sí? Aparece En el día 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 Cuando Cuando Va a salir A relucir Su nueva Criatura El nuevo Ojo La nueva Mujer Cuando Va a salir De lucir Esa nueva Mujer Esa nueva Mujer Ya no Deberían Celebrarse En las iglesias ¿Sí? Dar Gracias En todo Dar Gracias ¿Sabes qué Le digo Hermano Mire Que dice La palabra Dar Gracias En todo Si Le quito Su mujer Va a dar Gracias No 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 Tiene que Haber Un Cambio Tiene que Haber Un Cambio Porque Quizás Hay Un Trabajo En el Cual Usted Va a Llegar A Porque Le voy A 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 la gloria de Dios, pero vamos a Exo miremos en el libro de Exo capítulo miremos la palabra la palabra dos su verso dos en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y fue en futuras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos entonces miró a todos partes y viendo que no parecía nada mató a un egipcio y lo escondió en la arena la preocupación de Moisés era ver a los lados como la preocupación cada vez que salimos en la vía pública nos quedamos viendo a un lado si no había un egipcio nos quedamos viendo al otro lado para librar nuestra 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 persona para no tener un percance pero porque no nos quedamos viendo para arriba si estamos preparados para el viaje que lo atropelle un caro hermano no es cosa del otro mundo pero si usted está preparado si su vida está bien delante de Dios para emprender ese viaje se preocupa para los lados pero para arriba no miramos cómo está nuestra vida delante de Dios como está nuestra vida estamos preparados nosotros Moisés pensó que ya se había olvidado lo que había hecho que las arenas no iban a delatar lo que había hecho que las arenas iban a ocultar que entre las arenas se cubría el cuerpo y la persona llaman Moisés a Moisés Moisés se acerca para ver por qué la salta era para ver la gloria de Dios pero llegó el descubrimiento se le descubrió a Moisés que había esto a veces reaccionamos cuando vemos que la bendición viene y dentro de nuestra vida hay algo que nos detiene para una bendición ponernos a pensar que nos detiene cuando usted está preparado y no llega la bendición bueno eso puede ser ahora si usted oculta algo si lo siento aunque fuese llamado no funciona que 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 ocultamos porque no tratar de salir de este problema y quedarnos limpios porque muchas veces no queremos la limpieza que Dios manda a través de los mensajes Moisés estaba siendo llamado para ver la gloria de Dios en su caminar se llama a Dios y le dice Dios a Moisés Moisés detente el hogar el hogar el hogar estás estando alguna vez se ha puesto el hogar se ha puesto a pensar en que lugar está el hogar cuando se sienta ahí mi hermano no es digno de sentarse ahí pero mire como Dios le da un espacio a uno para sentarse en ese hogar no es un espacio sí hermano es una grande misericordia de Dios es mejor estar un poco colorado y no estar toda la vida con una conciencia delante de Dios es mejor aclarar las cosas para salvar una vez con esa responsabilidad y no mantener muchas cosas ocultas el día que usted declara la verdad se va a sentir libre va a haber la paz en su corazón va cuando va a llegar la palabra va a hacer un refresco que va a llegar a su vida pero cuando la palabra está haciendo obra y está llegando es porque Dios quiere sanar eso que está mal en la vida ¿eh? vemos nosotros en cómo Dios quiere sanar y Dios en su misericordia Dios perdona ¿por qué no leer la palabra? le invito a leer Miquel 7 18 que Dios como tú que perdonas hay un Dios que perdona a la mano perdona todas nuestras rebeliones todos los pecados no hay pecado que Dios no perdona todos los pecados lo perdona a Dios si confesar es con tu boca ¿eh? es lo que nosotros queremos confesar ¿eh? ahora mire que dice la palabra del Señor en Proverbios leamos que dice la palabra Proverbios 21 28 de Proverbios su verso leamos el 3 el que cumbre sus pecados no prosperará mas el que lo confiesa y se aparte alcanzará misericordia ¿eh? hay un decreto de Dios hay una palabra para cada uno de nosotros el que confiesa su pecado va a prosperar el que lo gusta nunca va a prosperar pero el que lo confiesa tendrá prosperidad son consejos de Dios para nuestra vida Dios quiere sanarnos quiere limpiarnos quiere limpiar su era quiere limpiar su vida pero lo va a a través de su palabra ¿eh? a través de los mensajes que usted oía oía en la mañana si usted está débil pero está débil a causa de las afecciones gracias a Dios pero si está débil a causa de un pecado es mejor confesarlo hermano es mejor salir de ese lugar y poder confesar el pecado y tener un crecimiento y tener la libertad de acercarse a Dios cuando un día un día un hermano en el liceo dijo puede usted orar por mí bueno si la oración no porque porque como caído ya ya confesó usted ya confesó se puede orar por ya confesó o no porque es la palabra que prospera y va a prosperar cuando esté yo pidamos por él pero si hay un Dios que perdona hay un Dios que tiene misericordia hay un Dios que puede limpiarnos hay un Dios que nos aconseja siempre y cuando hay sinceridad aceptar ciertamente que nosotros fuimos los que fallamos no fue Dios no aceptó alejarnos de Dios somos nosotros lo que hemos muchas veces fallamos y nos vamos alejando poco a poco porque la prosperidad se va dejando en nosotros porque mientras ese pecado esté oculto no habrá sanidad ni habrá prosperidad adiós todo sea la honra la gloria por los siglos de los siglos que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones no